Bienvenido Rafael Forero, el invitado de ONU Habitat y que está con todos los temas de metropolitanismo. Ahora Rafa se va a presentar en más detalle, pero es un gusto tenerte acá con nosotros en esta quinta clase del posgrado de urbanismo metropolitano para poder hablar de la agenda internacional de las ciudades y en particular de este reporte tan importante para todos los que nos interesan los temas metropolitanos que estás llevando adelante. Así que Rafa, bienvenido y contanos un poquito cómo fue que terminaste trabajando en estos temas metropolitanos y convirtiéndote también en uno de estos referentes de lo que llamamos el metropolitanismo. Bueno Gabriel, pues muchas gracias por la invitación, por esa pequeña introducción. Muy buenas tardes a todos. Los estoy saludando desde Bogotá, así que estamos un poco cerca para todos los que están en Argentina y también que están en otros países de Latinoamérica. Como decía Gabriel, mi nombre es Rafael Forero, llevo ya un poco más de 10 años trabajando con ONU Habitat. Inicie trabajando con la oficina de Bogotá. ONU Habitat tiene operaciones en Latinoamérica desde el 96 y en Colombia tiene una oficina desde el año 2003. Yo inicié trabajando allí en el 2010 un poco con temas de gestión de proyectos, gestión de conocimiento, información pública y con el tiempo me fui un poco empapando de este tema regional, sobre todo de la integración regional y allí empezamos a trabajar, por ejemplo, con áreas metropolitanas como la de Medellín, del Valle de Aburrá, aquí en Colombia, con Bucaramanga. Y ahí me fui perfilando un poco, digamos, a esto de la gestión metropolitana y de la gobernanza metropolitana y regional. Desde hace un año estoy trabajando directamente con la sede, con nuestra sede, la sede de la agencia queda en Nairobi. Y entonces, claro, ya no solo con una perspectiva colombiana y latinoamericana, sino un poco más global. Y en este trabajo global, uno de los primeros esfuerzos que me ha tocado liderar y con mucho gusto es la redacción y la preparación de un informe global, de lo que podría ser un reporte global de áreas metropolitanas o de metrópolis, como le hemos llamado. Y entonces hoy les voy a contar un poquito eso de qué se trata, eso cómo está relacionado con todas estas agendas internacionales de desarrollo, ¿no? Nueva agenda urbana, ODS, Acuerdo de París y otras. Y también contarles un poquito del proceso, cómo se está construyendo este reporte, cuáles son los primeros hallazgos, los primeros análisis que hemos encontrado. Precisamente ayer acabamos de lanzar un data booklet con análisis de tendencias regionales y globales sobre población metropolitana, existencia de áreas metropolitanas y comparaciones regionales sobre el número de metrópolis alrededor del mundo y el tamaño de las metrópolis y un poco, digamos, esa clase de metrópolis que existen en el siglo XXI, sin entrar en una, digamos, en una clasificación muy detallada o en una tipología, pero sí como dando un primer vistazo global a cuál es ese estado de las áreas metropolitanas en el mundo. Entonces, ustedes tienen la fortuna hoy de que es la primera presentación pública que hacemos, ¿no? De estos primeros resultados. Ustedes son de los primeros que van a conocer estas cifras. Ayer lo presentábamos, pero internamente, a otros funcionarios y otros equipos dentro de uno hábitat, dentro de la agencia. Y, pues, bueno, encantado de que sean ustedes en el marco de este posgrado de urbanismo metropolitano, que sean los primeros del público general en conocer estos hallazgos. Bueno, un lujo tener la primicia acá desde el posgrado de urbanismo metropolitano. La verdad que a veces la suerte también se alinea, porque hemos programado esta reunión hace tiempo, pero bueno, es un trabajo que venís desarrollando hace rato. Yo pude acompañar el año pasado su lanzamiento en Medellín, cuando me invitaron. Y, bueno, estoy muy contento de ver que ya empezamos a ver los primeros frutos. Felicitaciones, Rafa. Ahora estamos muy ansiosos de verlo. No sé si querés que la presentación, hacerla desde tu ordenador, o que la haga Lord desde el suyo. Decime cómo te sentís más cómodo. Yo la tengo aquí abierta, déjame, estoy ya empezando a... Ah, bueno, tendrían que darme, habilitarme la pantalla para poder compartir. Me gustaría manejarla desde acá. Perfecto, ahí te la habilitamos. Y lo que te propongo como dinámica es que más o menos tenemos en total unos 45 minutos por delante. Si hacemos tres bloques de 10 minutos y 5 minutos de preguntas cada 10 minutos, quizás esté bueno para poder hacer unas pausas en el camino y ir compartiendo algunas preguntas. Sí, está bien. Está bien. Si te parece, hacemos dos o tres bloques y entonces yo les voy dando la palabra para que empecemos a interactuar. ¿Ahí ya pueden ver la pantalla? Sí, sí. Yo te quería empezar preguntando entonces, Rafa, si nos querés hacer una breve introducción sobre estas agendas. La nueva agenda urbana, los objetivos de desarrollo sustentable, y si se quiere, también el Acuerdo de París, ¿qué implican para el desarrollo de las ciudades? ¿Qué ha pasado desde su lanzamiento hasta ahora? ¿Cómo lo ves, vos que estás adentro de la institución, el avance de estas tres agendas? Bueno, sí, voy a hacer un comentario general primero a las tres agendas. Más adelante, a lo largo de la presentación, voy a hacer un zoom sobre la nueva agenda urbana y su relación sobre los temas metropolitanos. Pero yo diría que habría que empezar un poco remontándonos, no al 2015, donde se adoptaron los ODS, sino al 2000, donde se adoptaron los ODM. Digamos que un gran avance de todos los Estados miembros de Naciones Unidas en el año 2000 fue ponerse de acuerdo en unos grandes objetivos estratégicos de desarrollo, que básicamente en ese entonces lo que querían era balancear un poco las condiciones de calidad de vida y las condiciones socioeconómicas de lo que en ese entonces se conocía mucho como el norte global y el sur global, que últimamente también está cambiando un poco esa clasificación y se habla más de países en desarrollo, países desarrollados y países menos desarrollados. Pero en ese entonces, el año 2000, este milenio, empezó con un gran acuerdo de las Naciones Unidas. Siempre que yo me refiero en esta presentación a Naciones Unidas, a la ONU, me refiero es al conjunto de sus estados y no a las oficinas, digamos, que hacemos algún trabajo técnico o en términos de derechos humanos o en términos de desarrollo, sino siempre que digo Naciones Unidas me refiero, digamos, al conjunto de los estados miembros que son 193 alrededor del mundo. Entonces, un gran acuerdo de las Naciones Unidas fue adoptar estos objetivos. Se adoptaron ocho, a esto se le llamó la Agenda de Desarrollo del Milenio y el tema de las ciudades en la Agenda de Desarrollo del Milenio parecía un poco relegado y no tenía, digamos, la urbanización, ese vínculo tan fuerte con el tema del desarrollo de hace 20 años. Ustedes pueden ver dentro de los ocho objetivos que solo por allá, dentro del ODM 7, que era el de sostenibilidad ambiental, una de sus cuatro metas se refería a las ciudades y se refería al urbano y era una meta que estaba muy enfocada a mejorar la vida de habitantes en Tugurios. Esa era, digamos, que la única, digamos, referencia específica a la importancia que tiene la urbanización. Esa meta, y ustedes saben que los ODM tuvieron un lapso de tiempo de cumplimiento del año 2000 al 2015, 15 años, igual que los ODS, y esa meta se cumplió. Efectivamente, más de 100 millones de habitantes que vivían en Tugurio mejoraron sus condiciones de vida, su calidad de vida, se implementaron grandes programas de mejoramiento integral de barrios o SLAM Upgrading, como se conoce globalmente, y la meta se cumplió. Pero al mismo tiempo que la meta se cumplió, en términos netos, lo que se revisó en el año 2015 es que muchas más personas empezaron a vivir en Tugurios. Y fue algo un poco paradójico, porque se había cumplido la meta, pero al mismo tiempo, en términos netos, más personas vivían en Tugurios, más personas no tenían acceso, un acceso adecuado a servicios básicos como agua y saneamiento, y empezaron a aparecer otros problemas, los impactos del cambio climático y los fenómenos que se desprenden de él en las ciudades, la calidad del aire, bueno, innumerables problemas que entonces hicieron pensar a las Naciones Unidas un poco y decir, esto hay que enfocarlo de forma diferente. Y eso se enfocó mediante dos estrategias, digamos. La primera fue dedicar un solo objetivo de estos renovados objetivos, ya no eran ocho, sino eran diecisiete, y un poco el cambio en el número y pasar de ocho a diecisiete también implica estos nuevos problemas que fueron apareciendo y estas nuevas, digamos, gestiones específicas que se tenían que hacer para solucionarlos, como en el tema del urbano, como en el tema de ciudades. Entonces apareció un objetivo, que es el ODS-11, de lograr o trabajar para que las ciudades sean más sostenibles, más seguras, más resilientes y más equitativas. Pero además de eso, dedicar un solo objetivo al tema urbano y al tema de ciudades, se transversalizó también este enfoque y entonces vemos que de los diecisiete objetivos, nueve objetivos. Más adelante les voy a pasar unos vínculos de unos informes que tenemos, en donde nueve, encontramos que nueve objetivos y las metas de estos nueve objetivos están directamente relacionados con el tema urbano y con el ODS-11. Pero además, los otros objetivos también tienen, digamos, algunas metas que implican un trabajo en el tema de la gestión urbana. Entonces digamos que esas fueron las dos grandes estrategias y así se evolucionó de los ODM a los ODS, dedicando un objetivo específico al tema de ciudad, pero además transversalizando el problema. Entonces ustedes ven que en el ODS-13, que es el de acción climática, hay muchas metas enfocadas al urbano, incluso en el ODS-17, que es el de alianzas globales para el desarrollo, instituciones, paz también. Y así podemos encontrar en temas de alimentación, en temas de educación, muchas metas y muchos indicadores que hacen seguimiento y, digamos, instan a los Estados miembros a trabajar más por ese vínculo que se encontró entre urbanización y desarrollo. Y ese vínculo, digamos que no viene solo porque ese vínculo es porque la mayoría de personas y habitantes del planeta pues viven en ciudades. Y siendo las ciudades esta mayor tipología de asentamientos humanos, pues evidentemente el mantra que se debería aceptar o que se debería adoptar es que trabajar por el desarrollo de ciudades y trabajar por un desarrollo urbano sostenible es trabajar por la sostenibilidad de toda la civilización y de todo el planeta. Y bueno, ahí hay muchos debates sobre si las ciudades son el origen, el problema, el inicio o el final de la sostenibilidad. Pero creo que en este momento, incluso en estos tiempos turbulentos que estamos viviendo de pandemia, creo que el mensaje debe ser no darle la espalda a las ciudades, no darle la espalda al urbano, sino entenderlas, digamos, como esa expresión física de las sociedades y como la forma, la mejor forma de gestionar, digamos, este proceso de expansión en términos poblacionales que se ha dado en los últimos años en el planeta. Entonces, digamos que ya con esa introducción y más adelante voy a empezar un poco a citar más las agendas y sus compromisos, pero con esa introducción entro a esta presentación. Entonces, esta presentación la he dividido en dos partes. Primero, ¿por qué trabajar o por qué empezar a estudiar ese estado global de las áreas metropolitanas, de las metrópolis? ¿Qué tiene que ver eso, digamos, con las dinámicas de urbanización global y con los retos del desarrollo del siglo XXI? Y la segunda, un poco más sobre los contenidos de este reporte que estamos trabajando y preparando desde ONU Habitat y su proceso de formulación. Entonces, bueno, hay un poco empezando por qué es importante. Esta es la pregunta clave, yo creo, y me parece, Gabriel, que también es una de las preguntas claves que ustedes tienen para este posgrado y es por qué fijarnos en lo metropolitano, ¿no? O por qué lo metropolitano importa. Y ahí la respuesta rápida es porque vivimos en un mundo de metrópolis. Y entonces déjenme elaborar un poco esa respuesta a partir de datos y a partir de cifras. Lo más importante es que ONU Habitat hace ya un poco más de 10 años ha empezado a estudiar y analizar en detalle el tipo de ciudades que existen en el mundo y las tendencias del crecimiento urbano en las regiones, pero también a nivel global y un poco comparando, digamos, esas grandes diferencias regionales. En 2010, el Observatorio Urbano Global de ONU Habitat hizo un análisis a los urbanization prospects de la ONU y encontró que en el mundo hay por lo menos 4.231 ciudades con más de 100.000 habitantes. Desde el gran mapa de asentamientos humanos que tenemos en el mundo, que se calcula en un millón de asentamientos humanos aproximadamente, una primera cifra importante a tener en cuenta y que apareció en 2010 es que de ese millón, 4.231 son ciudades con más de 100.000 habitantes. Pero además en esas, que es una gran minoría, no, si lo vemos en el número de asentamientos humanos, pero si lo vemos en el total de la población, el 70% de la población urbana en el 2010 vivía en ese tipo de ciudades, de más de 100.000 habitantes, el 70% de la población urbana. Un poco con esta, eso pasó en el 2010 y esos fueron los primeros datos. Con esta evolución, digamos, de la agenda global de desarrollo y los enfoques globales del desarrollo, y en esta discusión que se dio de casi cinco años para adoptar la nueva agenda urbana, también Unuábitat empezó un poco a estudiar cómo eran esas ciudades, cómo eran esas ciudades de más de 100.000 habitantes, no sólo cuántas habían y cuánta población vivía, sino cómo eran. Y entonces para eso tomó una muestra de 200 ciudades alrededor del mundo, que es una muestra, digamos, significativa, no son 10, no son 20, no son 50, son 200 ciudades de diferentes tamaños, ubicadas en diferentes contextos políticos, económicos, de diferentes regiones del mundo y estudiar un poco cómo se había dado el proceso de urbanización en los últimos 100 años en esas 200 ciudades, ¿no? Para empezar a sacar algunas tendencias. Ahí la mayoría, digamos, de mensajes fueron alarmantes, fueron malas noticias. Uno, por ejemplo, no les voy a mencionar todo, si ustedes pueden consultar esos mensajes en este reporte de Fundamentals of Urbanization, está libre para su descarga en la página de Unuábitat, que fue un reporte además que sirvió como evidencia para los contenidos de la nueva agenda urbana, ahora les voy a hablar un poco más de eso. Pero de las principales malas noticias que nos dejó este reporte fue, primero, las nuevas ciudades que se están generando, se están generando de forma informal. Casi el 30% de nuevos asentamientos urbanos y de nuevas ciudades son informales a comienzos de este siglo. Si lo comparamos con comienzos del siglo pasado, en 1900, ese número de asentamientos informales tendía a cero. Claro, esto es un primer mensaje que tiene que ver con la velocidad con la que la población urbana está creciendo alrededor del mundo y con la velocidad con la que el territorio urbano se está expandiendo. Se está expandiendo tan rápido que los gobiernos locales parecen no tener la capacidad para responder a una lógica de planificación y de urbanización adecuada. Entonces, el 30% de los nuevos asentamientos urbanos de las nuevas ciudades son informales. El segundo mensaje, que es tal vez un poco más alarmante y que quiero detenerme un poquito aquí hoy, es la extensión urbana, el crecimiento del suelo urbano ha duplicado, ha casi que duplicado el crecimiento de la población urbana alrededor del mundo. Déjenme repetir este mensaje porque es importante. Al mismo tiempo que la población urbana está creciendo por la explosión demográfica y por las migraciones que hay desde los territorios rurales a los urbanos, el suelo urbano también está creciendo. Si la proporción en el crecimiento de la población urbana y de suelo urbano fueran equitativas, esa proporción sería igual a uno. Entonces, casi que en la misma tasa de crecimiento de la población urbana debería crecer el suelo urbano. Pero lo que nos mostró ese estudio es que esta tasa es el doble. Es decir, cada vez que la población urbana, sobre todo en regiones en donde todavía, digamos, la población está creciendo rápidamente, cada vez que la población urbana se duplica, el suelo urbano aumenta cuatro veces, porque es el doble. Cada vez que la población urbana se duplica, el suelo urbano aumenta cuatro veces. Esa es una muy mala noticia, pero creo que se puede gestionar y se puede abordar. Y esto ha pasado, ustedes ven estas dos gráficas, me imagino que después, Gabriel, tú les enviarás, o no sé si ya tienen la presentación para que después la miren detalladamente. Pero ustedes ven estas dos gráficas rápidamente y son países en desarrollo y países desarrollados. En ambos tipos de países ha pasado lo mismo. O sea, tanto en lo que antes llamaban el norte global y el sur global, como en lo que ahora se llama países desarrollados y países en desarrollo, el suelo urbano está creciendo con el doble de proporción que la población urbana. Y entonces, bueno, digamos que con esos mensajes y muchos otros mensajes que se desprendieron de ese informe y de ese estudio y de esa muestra de ciudades que empezó a analizar un nuevo hábitat, pues se generaron una serie de discusiones temáticas y regionales que sirvieron como preparación a la nueva agenda urbana. Esas discusiones duraron aproximadamente cinco años. Empezaron en 2013, 2014 con el Foro Urbano Mundial que se realizó en Medellín y terminaron en Quito en 2016 con la adopción de la nueva agenda urbana. Entre esas discusiones temáticas y regionales, a mí me gusta mucho resaltar esta porque creo que tiene que ver mucho con lo que se está tratando en este posgrado, que fue la reunión temática de Montreal sobre áreas metropolitanas. Ese hallazgo y esa mala noticia que vimos antes de que el suelo urbano está creciendo mucho más rápido que la población urbana significó que las ciudades se están aglomerando. Ese es el resultado principal. Las ciudades se conurbaron y se aglomeraron y eso generó múltiples relaciones funcionales, económicas, sociales, ambientales, en términos, por ejemplo, de acceso al trabajo, a la educación, a bienes y servicios, personas que tienen que ir de una municipalidad a otra o de una región a otra diariamente que tienen que conmuntar para acceder a bienes y servicios. Eso, todo eso se discutió y cómo solucionar y cómo abordar eso se discutió en Montreal en el 2015 en esta, que es la reunión temática sobre áreas metropolitanas. Y de allí salió una declaración, que es una declaración importante, con unos compromisos importantes que nutrieron la nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana está hecha de compromisos que se acordaron en estas reuniones regionales y temáticas. Entonces, muchas críticas al comienzo a la nueva agenda urbana eran, ¿cómo es posible que en una semana de reunión en Quito se haya podido acordar una agenda para el desarrollo urbano en los próximos 20 años? La respuesta es, es imposible. Por eso no se acordó en Quito. Por eso no se discutió en una semana. Esa semana lo que se hizo fue adoptarla. Esta agenda urbana se acordó y se discutió los cinco años anteriores por medio de estas reuniones. Yo les invito a que descarguen, también hay una página web, www.habitat3.org, donde ustedes pueden encontrar la nueva agenda urbana en todos los idiomas que están disponibles, todos los idiomas de Naciones Unidas, pero además todos los documentos preparatorios, los policy papers, las declaratorias temáticas, las declaratorias regionales que fueron las que dieron origen a la nueva agenda urbana. Entonces, a propósito de esta declaración sobre áreas metropolitanas de Montreal, los parágrafos 90, 96, 115, 116, 117, 144 y otros incluyen compromisos muy específicos sobre la gestión metropolitana dentro de la nueva agenda urbana. Ustedes, me imagino que muchos han ya ojeado o leído la nueva agenda urbana. Es una agenda general, como todas las agendas globales y esa aclaración es importante hacerla. Las agendas globales, si ustedes revisan los ODS, el acuerdo de París, la nueva agenda urbana, las agendas globales son agendas con compromisos importantes, pero son agendas generales. ¿Esto por qué? Porque son acuerdos globales en donde tienen que coincidir intereses y prioridades de distintos países con diferentes contextos económicos, geográficos, políticos, religiosos, culturales. Entonces, claro, son agendas generales. El gran trabajo está de los gobiernos locales, de la academia, de las organizaciones, de la sociedad civil, del sector privado en aterrizar esos compromisos a los contextos específicos. Pero en el tema metropolitano contamos con la fortuna de que estos parágrafos y otros, estos son los más importantes, pero hay otros también que incluyen lineamientos y compromisos muy específicos sobre la gestión metropolitana. Eso pasó en 2016. Se adoptó la nueva agenda urbana en 2016 y siguió el camino, digamos, de estudio de qué siguió pasando con la población y cómo, digamos, Naciones Unidas siguieron, digamos, un poco enfocando el abordaje a esos problemas de la urbanización. En 2018 se publicó la última revisión del World Urbanization Prospects, que es el que nos da un poco luces de cuántas ciudades hay en el mundo, de cuánta es la población urbana del mundo y las últimas, digamos, actualizaciones. Estas prospectivas de urbanización se publican cada cuatro años. Entonces, antes de la agenda urbana trabajamos con la revisión de 2014 del World Urbanization Prospects y ya después de la agenda urbana entonces tenemos esta que es la revisión de 2018. La próxima revisión será en 2022. Esta revisión es interesante y estas prospectivas son interesantes porque están basadas en cuentas nacionales que los Estados miembros envían a Naciones Unidas, al Departamento y a la División de Población de Naciones Unidas. Es decir, estas prospectivas reconocen las diferentes tipologías y formas de medir la población y el urbano que tienen todos los Estados miembros de la ONU. Y entonces, esta revisión que es la de 2018 incluyó una innovación muy interesante que fue clasificar las aglomeraciones urbanas y tener, digamos, que unas bases de datos y unos datasets muy específicos para hacer seguimiento al crecimiento y a la evolución de las aglomeraciones urbanas. Entonces, digamos, ustedes pueden encontrar también en la página de la División de Población de Naciones Unidas todos estos reportes y todos los datasets, incluso los pueden descargar y son libres de modificarlos, mejorarlos, porque están disponibles bajo una licencia de Creative Commons para que puedan hacer estudios, digamos, más detallados y más específicos. Pero nosotros tomamos esos datasets de urbanizaciones, de aglomeraciones urbanas para tener una primera aproximación a lo que puede ser una base de datos global de Metrópolis. Una base de datos global de Metrópolis. Y todo lo que les voy a mostrar de aquí en adelante, que es lo que es primicia, porque todo esto no es nuevo, todo esto ustedes ya lo conocían, seguramente ya lo han discutido en muchos escenarios, pero todo lo que les voy a mostrar de aquí en adelante, que son los resultados de esos análisis, es la primicia. Y creo que está muy relacionado con lo que ustedes están hablando en este posgrado. Lo primero es que, acuérdense que en el 2010 habían más o menos 4.500 ciudades en el mundo de más de 100.000 habitantes. Pues hoy podemos decir con seguridad que hay aproximadamente 2.000 metrópolis en el mundo. Hoy podemos decir en 2020 hay 1.934 metrópolis en el mundo con más de 300.000 habitantes. Pero además, esas casi 2.000 metrópolis representan aproximadamente el 60% de la población urbana global. Es decir, 2.6 billones de personas. 2.6 billones de personas, que son el 60% de la población urbana global, viven en casi 2.000 metrópolis alrededor del mundo. Ustedes las pueden ver ahí en ese mapa. Esta cifra también es, digamos, equivalente, si se quiere ver de otra forma, está equivalente a un tercio de la población global. Toda la población del mundo, un tercio, vive en metrópolis. Entonces, claro, ahí es donde uno empieza a pensar, si un tercio de la población global vive en metrópolis y si las metrópolis son responsables por el 60% de la población urbana, 2.6 billones de habitantes, pues ¿será que tenemos que empezar a preocuparnos más por la gestión metropolitana? Yo creo que la respuesta es que sí, pero el balance es negativo. Y a mí me gusta mucho un concepto que desarrolló Gabriel en el MIT, que son las Metropolitan Gaps. Y me imagino que, Gabriel, tú les hablarás en alguna de estas clases de eso. Pero a mí me gusta decir que existe una gran Metropolitan Management Gap. O sea, existe una gran brecha entre todas estas metrópolis que vemos ahí en ese mapa, que existen, que son las metrópolis que existen por un lado, y las metrópolis que son gestionadas como tal por otro lado. Entonces, antes de trasbambalinas discutíamos o comentábamos un poco con Gabriel el caso de Bogotá. Bogotá, una metrópolis que además pertenece al primer grupo, que es el de metrópolis de 10 o más millones de habitantes, que solo son 34 de estas casi 2.000, solo 34 metrópolis alrededor del mundo tienen más de 10 millones de habitantes. Es el caso también de Buenos Aires, por ejemplo, de México, de Lima, de Belo Horizonte, de Sao Paulo, en Latinoamérica son esas seis. Pero vemos cómo Bogotá, por ejemplo, hasta ahora no tiene una institucionalidad metropolitana. Es una metrópoli de facto de las más grandes en el mundo, pero no ha podido consolidar unos acuerdos lo suficientemente fuertes para gestionarse como tal. Entonces, a mí me gusta ese concepto de las gaps, y yo diría que viendo este mapa hay una gran Metropolitan Management Gap entre las metrópolis que existen y las que son gestionadas como tal. Y ojalá de este tipo de cursos y de posgrados salgan soluciones que sean un poco, no tienen que ser muy innovadoras, pero tienen que ser fuertes y tienen que ser diversas para poder empezar a gestionar esas diferentes tipologías de metrópolis que hay en el mundo. Y quiero hablar un poquito de las tipologías, porque esta semana, este martes, la OCDE presentó un nuevo informe muy interesante, Cities in the World. Ya está disponible también para la descarga ahí en la página web de la OCDE. No es un informe metropolitano, no es un informe sobre temas metropolitanos, pero tiene un capítulo sobre áreas metropolitanas que está bien interesante, y que nos habla un poco de las tipologías de ciudades alrededor del mundo, analizando lo que ellos conocen metodológicamente como las áreas funcionales, las áreas urbanas funcionales. Entonces, lo que estamos reconociendo desde ONU Habitat, y que sirvió mucho a la discusión de este martes del lanzamiento del reporte de la OCDE, es que alrededor del mundo hay múltiples tipologías y múltiples definiciones conceptuales sobre lo que es o no es una metrópoli. Es decir, no podríamos en este momento arriesgarnos a decir que hay un consenso global sobre lo que significa una metrópoli. Ni siquiera en el nombre. En el nombre encontramos, por ejemplo, que las llaman áreas metropolitanas, zonas metropolitanas, regiones metropolitanas, megaciudades, ciudades funcionales, aglomeraciones urbanas. Entonces, en lo que nos hemos preocupado desde ONU Habitat es en entender cuáles son, más allá del nombre, más allá de la tipología, más allá de la definición conceptual, cuáles son esas características que tienen en común. Y lo que nos hemos dado cuenta desde una revisión un poco geográfica, económica, social, poblacional también, es que todas estas ciudades tienen en común que poseen múltiples centralidades que están conectadas. Yo creo que es una gran característica que nos da luces también sobre cómo debe ser la gestión de este tipo de ciudades. ¿Cómo debe ser la gestión de las metrópolis? Tienen que ser soluciones, tienen que ser planes, tienen que ser mecanismos de financiamiento, tienen que ser sistemas de transporte, tienen que ser sistemas en la provisión de servicios que den cuenta de esas múltiples centralidades. Entonces, lo que podemos decir hasta ahora es que las metrópolis del mundo, esas casi 2.000 metrópolis de más de 300.000 habitantes, comparten una característica que es muy importante, tienen múltiples centralidades. Y esas múltiples centralidades trabajan, digamos, de manera conectada y ya no trabajan como trabajaban un poco las ciudades del siglo pasado. Las ciudades del siglo XX eran un poco ciudades aisladas, ¿no? Que trabajaban individualmente. Y entonces, además de que estaban aisladas físicamente, porque no habían tantos territorios conurbados, no habían tantas aglomeraciones, su forma de gestión también era muy individual. Y correspondía más a una gobernanza vertical, en donde había un alcalde, un gabinete, y bueno, las instrucciones eran muy claras. Ahora hablamos un poco más de gobernanza multinivel, de gobernanza horizontal, de acuerdos entre múltiples gobiernos locales. Y voy a mostrarles unos poquitos mapas que también están incluidas en esa publicación que lanzamos esta semana en ONU Habitat, que comparan un poco geográficamente ese tipo de metrópolis, porque a mí me gusta también romper algunos mitos. Antes, en los últimos 10 años del siglo pasado, y yo creo que incluso los primeros 10 de este siglo, se tenía en el imaginario colectivo que las metrópolis eran grandes ciudades. Y por supuesto que siguen siendo grandes ciudades, pero también son ciudades medianas, pequeñas e intermedias. Entonces aquí tenemos el mapa de Londres, o de la Gran Londres, en donde tenemos obviamente ese centro histórico Londres, siempre la tomamos como referencia porque es la gran metrópoli de los 2.000 años de historia. Y tenemos la City of London en el centro, que es lo que llamamos estadísticamente el City Proper de la metrópolis, o donde nació la metrópolis, la primera división administrativa de la metrópolis. Pero tenemos alrededor otros 32 bureaus, que son otras 32, digámoslo así, gobiernos locales o municipalidades o divisiones político-administrativas que terminaron conformando lo que hoy se conoce como Greater London, la Gran Londres. Pero además, si ustedes ven, ese Greater London, que es todavía una definición político-administrativa, no termina de coincidir del todo con la aglomeración urbana de Londres. Entonces, ustedes en este mapa pueden ver en las líneas rojas punteadas que los límites de la aglomeración urbana, de la conurbación, incluso van más allá de la división político-administrativa de Greater London. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que entender cuando hablamos de metrópolis es que no solo las podemos entender desde su división político-administrativa, sino que tenemos que entender su dimensión territorial, su dimensión de aglomeración urbana. Esto no solo pasa en Londres y por eso entonces les decía que las metrópolis son grandes ciudades, pero también ciudades pequeñas e intermedias. Esto pasa, por ejemplo, en Bucaramanga, en Colombia, que es una metrópoli de 1.2 millones de habitantes y solo cuatro municipalidades. Acordémonos que Londres era una de casi 10 millones de habitantes y 32 gobiernos locales, 33 incluyendo la City of London. Y Bucaramanga tiene cuatro gobiernos locales y 1.2 millones de habitantes en escala totalmente diferentes, pero la característica que comparten en donde la aglomeración urbana y en el mapa en rojo ya rebasó los límites político-administrativos del City Proper es la misma. Entonces, en esos términos, no en términos de poblacionales, no en términos de extensión territorial, sino en términos funcionales, Bucaramanga y Londres son muy similares. y por eso las soluciones para gestionarlas en esos términos y en esa escala metropolitana tienen que ser también muy similares. Y entonces, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que también pasa en Delhi, ¿no? Allá se llama National Capital el Territory of Delhi y pasa lo mismo, pero también pasa en Suráfrica, por ejemplo, en Port Elizabeth o como lo llaman la Nelson Mandela Metropolitan Municipality, en donde también tres divisiones administrativas se unieron y terminaron formando una metrópoli. Esto un poco para dar cuenta de las diferencias en términos de escala, en términos de población, pero de las similitudes en términos territoriales y funcionales de las metrópoles. Entremos un poquito a hablar y ya ahora, yo creo que en cinco minutos voy a hacer la primera pausa para discutir un poco y conversar un poco, pero antes quiero mostrarles estos dos últimos mensajes que vienen de ese estudio y son un poco primicia también y es hay una gran diferencia en el peso y en la prominencia de las metrópoles alrededor del mundo. Y entonces ahí vemos hacia Pacífico como la región que se lleva digamos todos los números y que se lleva digamos en términos cuantitativos Asia Pacífico es responsable por el 56% de la población metropolitana y fíjense la diferencia que hay con el siguiente grupo regional que es el de Europa Occidental, Norteamérica y Australia. Y aquí hago una aclaración, estos análisis los estoy presentando, en la división regional de los grupos de desarrollo de Naciones Unidas en donde tenemos y con Europa Occidental en otro grupo, tenemos Latinoamérica y el Caribe en su propio grupo, tenemos África en su propio grupo y tenemos Europa del Este en su propio grupo. entonces Asia Pacífico es responsable casi del 50%, más del 50% de la población metropolitana pero además más del 50% del número de metrópolis de las 1.934 que hay 1.038 están en Asia Pacífico. Después tenemos como segundo al grupo de Europa Occidental, Norteamérica y Australia tanto en términos de población metropolitana como en número de metrópolis y tenemos de tercero y cuarto que son dos regiones muy similares en estos términos en términos de número de metrópolis y de población metropolitana a Latinoamérica y África. En el primer grupo en la población metropolitana Latinoamérica tiene más población metropolitana que África pero en el segundo grupo África tiene más metrópolis que Latinoamérica. La diferencia igual es muy corta y en el último en el último lugar tenemos Europa del Este que tiene tanto menor población como menor número de metrópolis. Esta es otra otra figura y otra gráfica muy interesante que ya se las comenté un poco al comienzo pero esta la quiero ver a 2035 no lo que pasa hoy en 2020 sino la proyección a 2035 es hoy hay 2.6 billones de personas viviendo en metrópolis pero dentro de 15 años va a haber casi un billón más de personas. 3.5 aproximadamente billones de personas y entonces dentro de 15 años en 2035 las metrópolis van a ser los asentamientos humanos responsables por el mayor número de personas en el mundo incluso superando a los territorios rurales o a los pueblos pequeños. Entonces vamos a tener aproximadamente el 39% de la población casi el 40% de toda la población del mundo hoy es el 33% dentro de 15 años va a ser casi el 40% viviendo en áreas metropolitanas. y este es el último yo creo sí este es el último antes de la pausa es también importante porque hemos encontrado en los análisis que hemos hecho hemos encontrado una una relación positiva una relación positiva entre el crecimiento en la población urbana el crecimiento en la población urbana y el crecimiento en número de metrópoles ya sabíamos al comienzo dijimos y vimos las gráficas ya sabíamos que el territorio urbano está duplicando el crecimiento de la población urbana pero ahora también sabemos por estos análisis que en el número de metrópoles que el número de metrópoles también depende del crecimiento de la población urbana entonces vemos una relación una correlación positiva en todos en todas las regiones un poco otra vez hacia pacífica liderando digamos ese crecimiento esta vez seguido por África un poco más de cerca porque África sigue creciendo en términos poblacionales y entonces eso quiere decir que va a tener muchas más nuevas metrópolis que las otras regiones y ahí sí ustedes pueden ver en el eje casi acercándose al eje de la gráfica que tenemos muy de cerca Europa del Este Latinoamérica y Europa Occidental y otros estados en Europa del Este este crecimiento está casi que estabilizado y en los próximos 15 años se va a dar un crecimiento de menos del 1% tanto en términos de población metropolitana como en términos de nuevas metrópolis pero en Latinoamérica y en Europa Occidental y otros países todavía va a haber un poco de crecimiento eso creo que es interesante revisar en detalle para lo que ustedes están estudiando acá en este posgrado y sobre todo lo que tiene que ver con la región de Latinoamérica y el Caribe si lo vemos en términos netos en los próximos 15 años van a haber 429 nuevas metrópolis eso quiere decir una nueva metrópoli cada dos semanas desde este momento es decir cada vez que ustedes tienen una clase si es cada dos semanas entonces cada vez que ustedes tienen una clase hay una nueva metrópoli si es cada ocho días pues entonces cada dos clases hay una nueva metrópoli entonces imagínense el reto en términos netos toda esta información ustedes ya la pueden encontrar habilitada ahora les paso el link pero acá en esta en esta primera diapositiva se ve el link en la página de ONU Habitat ya pueden descargar tanto el booklet con los resultados ampliados de esto que les estoy mostrando hoy esta parte es solo una parte pero por ejemplo en el booklet pueden encontrar un poco más los resultados a nivel regional términos de crecimiento poblacional nuevas metrópolis incluso en las tasas de crecimiento anual de cada región ya lo pueden encontrar en la página web de ONU Habitat y también pueden descargar la base de datos global la primera versión de la base de datos global de áreas metropolitanas que estamos preparando ahí paro digamos con la primera parte un poco el contexto global por qué es importante seguir estudiando las metrópolis y ahora ya después digamos de esta conversación que vamos a tener les voy a contar un poco cuál ha sido el proceso y cuál va a ser la estructura de este estudio que estamos preparando Bueno Rafa muchísimas gracias por esta primera primera vuelta creo que nos sirve para tomar dimensión tomar escala es la primera vez que vemos los números aparte que digamos los que habían no eran tan actualizados como esto y tenemos un gran privilegio por escucharlo directamente de voz pero te hago una pregunta para ver cómo nos organizamos ¿tú tienes pensado quedarte hasta el final de la clase y escuchar también la del ministro Estrafase que se suma o te tienes que ir antes? Está sin audio Perdón tengo más o menos una media hora más entonces dime tú cómo esta segunda parte es mucho más rápida que la primera para que lo tengas en cuenta Entonces lo que te propongo porque el secretario se está sumando a las 19 horas lo que te propongo es que pases directamente a esta presentación calculando unos 8 minutos de presentación y vamos a dejar esas preguntas para hacer un par de preguntas todas juntas mientras el secretario va tomando lugar que en realidad es una continuación de lo que tú presentas porque él va a bajar un poco esta mirada de las agendas pero ya desde una perspectiva local así que es muy pertinente tener a las dos voces en una misma clase ¿Sí? ¿Te parece bien? Dale claro que sí entonces yo sigo y acabamos rápido esta parte Bueno un poco esta segunda parte es el proceso ¿Cómo hemos construido ese reporte? Porque evidentemente digamos lo que entendimos desde el comienzo es que no podíamos hacerlo solo desde ONU Habitat desde la oficina de ONU Habitat sino que hay mucho material disponible y mucho conocimiento disponible para empezar a analizar estas grandes tendencias globales yo lo primero que diría y que nos gusta resaltar es este no es el primer reporte de áreas metropolitanas o de metrópolis hay muchos ahí hay algunos que me parecen interesantes incluso ONU Habitat con organizaciones como Metrópolis como la CAF como el BID o como la OCDE han trabajado ya antes en estudios metropolitanos no de la escala global no tratando de entender y de analizar las últimas cifras en términos poblacionales de números de metrópolis o en tratar de analizar los retos de la gestión metropolitana sino un poco más sectoriales o regionales entonces ahí ustedes encuentran algunos sobre gobernanza metropolitana sobre gestión en términos por ejemplo de transporte o de movilidad bueno y así sucesivamente incluso mostrando algunos casos específicos el propio Gabriel fue uno de los coordinadores editores de un reporte muy importante que es Steering de Metrópolis que publicó ONU Habitat el BID y la CAF hace un par de años entonces este no es el primer reporte sobre Metrópolis pero tiene un valor agregado que nos gusta destacar y es es el primer reporte que incluye desde la perspectiva analítica y desde la perspectiva cualitativa lo que ONU Habitat ha llamado la teoría del cambio para la urbanización sostenible a partir de la nueva agenda urbana y a partir de este plan estratégico que se adoptó a finales del año pasado y que está por ahora vigente por estos cuatro años 2020 2023 ONU Habitat plantea un nuevo enfoque para abordar la urbanización y es la teoría del cambio de la urbanización sostenible y esto digamos implica basado en la metodología de la teoría del cambio unos dominios de cambio y unos motores de cambio yo quiero detenerme en los motores que son estos cuatro porque estos motores vienen un poco de las áreas de implementación de la nueva agenda urbana entonces son política y legislación planificación y diseño urbano gobernanza y financiamiento entonces lo que lo que hemos hecho es traer esta teoría del cambio de la urbanización sostenible y estos motores del cambio para aplicarlo al análisis metropolitano entonces estamos planteando digamos que un enfoque integrado de la gestión metropolitana entonces ya creemos que es importante y este es un mensaje digamos para policy makers y decision makers y es las metrópolis se han vuelto tan importantes y tan predominantes en las dinámicas de urbanización que ya lo metropolitano no se puede abordar con un enfoque puramente sectorial entonces antes se abordaba mucho desde el tema del transporte desde el tema ambiental desde el tema de la vivienda ya no podemos abordarlo desde un tema puramente sectorial sino que tenemos que abordar esa gestión metropolitana de una forma más integrada y estamos proponiendo estos cuatro grandes motores del cambio para un enfoque integrado es importante analizar las políticas y la legislación metropolitana que muchas veces son habilitadores de la gestión y hace vuelvo y repito y voy sobre el caso de Bogotá por no tener políticas y marcos legales adecuados no se había podido habilitar la gestión metropolitana los últimos 20 años se dio un paso increíble este año aprobando ese nuevo marco legal pero también es importante y en este creo que sí muchas áreas metropolitanas han trabajado ya que es la planeación la planeación a la escala metropolitana la gobernanza es otro digamos de los de los motores en los que algunas áreas metropolitanas más en algunas regiones como Europa han podido avanzar no tanto en otras como África o algunos países de Latinoamérica pero es otra muy interesante y la que está más rezagada que hemos encontrado que está más rezagada en los análisis es el financiamiento el financiamiento a la escala metropolitana los mecanismos financieros para poder tener un desarrollo metropolitano y una gestión metropolitana adecuada y entonces con esa diferenciación de lo que implica este reporte y su diferencia con otros reportes que ya han sido publicados citamos a un grupo de expertos internacionales de todas las partes del mundo en Medellín el año pasado en octubre ahí ustedes pueden ver en la foto a Gabriel y entonces hay casi 50 expertos para establecer un grupo de trabajo que nos sirviera para validar ir validando ir comentando ir mejorando los distintos análisis que hemos hecho en el reporte entonces ahí también ustedes pueden encontrar las conclusiones de esa reunión en el vínculo que está en la diapositiva pero además en esa reunión en Medellín el año pasado pasó algo bien curioso y es que logramos firmar una declaración de los expertos y de los representantes de áreas metropolitanas allí sobre el estado global de las metrópoles ahí están los seis puntos no voy a ir sobre ellos detalladamente pero quisiera resaltar el número seis y es donde los expertos cayeron en cuenta en que hace falta abordar y tener un estudio global y un estudio generalizado de las tendencias de desarrollo metropolitano alrededor del mundo la declaración también ustedes la pueden conseguir en inglés en español y en francés ahí en el vínculo que está en la diapositiva con este grupo de expertos fuimos construyendo digamos el aula en la estructura del reporte esta es el aula en que terminamos aprobando vamos a tener básicamente dos partes en este gran estudio seis capítulos en la primera parte va a ser un poco más digamos conceptual y la segunda parte va a ser un poco más ejemplificativa en términos de casos de estudio entonces en la primera parte tenemos cinco capítulos el primero va a mostrarnos un poco estas grandes tendencias globales que ustedes acaban de ver hoy y en los cuatro sucesivos capítulos vamos a tener un análisis especializado por cada uno de los motores de cambio que propone ONU Habita entonces un capítulo de políticas y legislación metropolitana otro de planeación metropolitana otro de gobernanza metropolitana y al final uno de finanzas metropolitanas y en la segunda parte vamos a tener una muestra de casos de estudios en todas las regiones del mundo como para ver un poco más detalladamente cómo se ha empezado a gestionar estas realidades metropolitanas en distintos países tuvimos otra reunión este año en el Foro Urbano Mundial allí en Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos allí ya pudimos digamos validar algunos de los primeros metodologías allí lo que hicimos fue validar las metodologías con las que íbamos a analizar estos casos y también las muestras para los estudios de caso y también la forma en que íbamos a recopilar esa base de datos global de metrópolis que les mostré al comienzo todo eso se acordó allí en Abu Dhabi en febrero este año y por eso es que ustedes están siendo de alguna forma digamos teniendo la primicia de estos resultados porque es un trabajo que se ha hecho desde febrero hasta hoy y digamos para cerrar un poco con esto esta es ya les mostramos el mapa de todas las metrópolis en el mundo pero este es el mapa de esas que vamos a estudiar al detalle para revisar cuáles han sido sus soluciones y sus esquemas de gestión metropolitana en los cuatro motores del cambio en planificación gobernanza legislación y política y financiamiento es una muestra de 50 metrópolis alrededor del mundo que creemos que es una muestra interesante para casos de estudio pero además es una muestra diversa en términos de escalas poblacionales de esas metrópolis y tenemos también un equilibrio intentamos tener un equilibrio entre el número de casos de estudio por cada una de las regiones entonces tenemos 10 casos de estudio por cada una de las regiones y por eso evidentemente no pudimos incluir todos los países se nos quedaron por fuera algunos países y se nos quedaron por fuera también no pudimos incluir más de un área metropolitana por país porque empezábamos digamos ahí ya a generar algún desequilibrio entonces estas son digamos una muestra una primera muestra de esos casos de estudio esto no lo voy a explicar esto era un poco ya se los he contado cómo se ha desarrollado cuál ha sido el timeline del reporte de su preparación antes de la pandemia y esto es importante de explicar antes de la pandemia estábamos calculando lanzarlo en octubre de este año como conmemoración a cinco años de la firma de la declaración de Montreal sobre áreas metropolitanas no sabemos todavía si vamos a llegar con el reporte lo más probable es que no debido a todas estas urgencias y cambios que han surgido con el COVID pero lo que sí queremos es ese día tener ya la mayoría de los resultados y poderlos mostrar en muchas metrópolis del mundo que además en octubre el 7 de octubre celebran gracias a una idea de Gabriel también de hace algunos años lo que hemos llamado el día metropolitano el día mundial de las metrópolis como conmemoración a esa firma también de la declaración de Montreal entonces creemos que el reporte va a estar listo de forma completa para su consulta y para su lectura en el primer semestre del próximo año y pues yo paro por aquí lástima que el tiempo sea corto porque podríamos seguir hablando un par de horas sobre este tema pero paro por aquí y más bien Gabriel te doy a ti la palabra y también a ver cómo conversamos con los asistentes al curso bueno muchas gracias Rafa por esta presentación tan interesante aparte con esta primicia de poder ser los primeros en contar con este reporte que se publicó ayer y bueno los primeros en escucharlo se acaba de sumar también al curso Fernando Estrafase que es el secretario general del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que tiene justamente a cargo dos temas que nos convocan hoy que son las relaciones internacionales de la ciudad de Buenos Aires que es un actor muy activo en la agenda internacional desde la gestión de este gobierno en particular y la de Fernando en especial y aparte es uno de los de las secretarías o de los ministerios que lleva adelante con mucho ímpetu el tema de la gobernanza metropolitana entonces vamos a poder estar hablando también con él en un ratito de esto no sé si estás por ahí Fernando si ya querés saludar y presentarte Buenas tardes como andan mucho gusto y muy honrado de estar participando de este grupo en donde veo incluso algunos colegas que saben mucho más que yo de esos temas y especialmente desde la óptica legislativa ustedes sabrán a quién me refiero así que un abrazo a todos y especialmente a mi colega Victoria bueno bueno gracias Fernando vamos entonces a aprovechar a hacer un par de preguntas y Fernando si querés agregarle alguna acá a Rafael Forero que desde Bogotá nos acompaña hoy con este reporte bienvenido para luego dar pie inmediatamente después de dos preguntas a tu presentación sobre qué es esto del sistema internacional de ciudades y un poco la experiencia de Buenos Aires participando en los distintos foros primero Rafa contarte que también entre el público debe haber uno de nuestros integrantes que está muy contento porque veo que la ciudad que elegiste lo que eligieron como ejemplo fue Mendoza y bueno acá Federico es diputado nacional por la provincia de Mendoza así que debe estar muy contento de estar viendo que su provincia está representando a la Argentina yo lo que te quería preguntar voy a dejar las preguntas a alguno de los colegas porque yo tengo otras preguntas pero te las puedo hacer después en privado así que primero vamos a escuchar un poco si algún miembro acá del posgrado tiene ganas de preguntar una o dos preguntitas a Rafa para cerrar esta presentación tan buena yo tengo una pregunta dale Fernando adelante desde Asunción Paraguay ¿Qué tal Rafael? ¿Cómo estás? Así como dijo Gabriel soy de Asunción Paraguay lo que me interesa dentro de todo este mundo de los reportes y los muchos datos que nos estuviste compartiendo me interesa nomás saber desde ONU Habitat qué tanta disponibilidad de datos encontraron a nivel regional para elaborar estos datos y también en tu opinión cuál es la capacidad estadística en relación a datos espaciales y territoriales que tenemos acá en nuestra región en comparación con otras regiones del mundo más que nada quiero saber tu opinión al respecto Gabriel una pregunta vamos respondiendo cada una o primero todas las preguntas y al final respondemos tomamos dos o tres preguntas y respondemos y cerramos así empezamos con la presentación siguiente ¿Quién más quiere hacer alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta entonces y ya te dejo el piso que es la siguiente ¿Cuál fue la dificultad a la hora de poder mapear y de determinar el tamaño la cantidad porque la verdad entender que hay dos mil áreas metropolitanas en el mundo además de trescientos mil habitantes bueno es como un dato en sí mismo digamos que sirve para entender el universo el tamaño la complejidad y esta clasificación que hicieron ustedes en los distintos tamaños también para entender las herramientas de la política pública a la hora de tomar decisión lo digo desde una mirada de gobierno nacional ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue la dificultad? ¿Qué tanto qué tan tranquilos están en los datos que han podido construir? Porque es un desafío en sí mismo ¿no? Sí las dos preguntas además están muy relacionadas porque teniendo en cuenta que son datos globales y prospectivas a 15 años digamos hay grandes retos tanto metodológicos como en términos de interpretación de estos resultados yo diría para responder un poco a la primera no hay datos suficientes quisiéramos muchos más datos evidentemente hay regiones como Europa Norteamérica que tienen más datos así está mejorando mucho también en términos de reporte y de datos y de dinámicas territoriales y poblacionales Latinoamérica creo y África tienen mucho por avanzar en términos de datos entonces no hay todos los datos que quisiéramos tener pero lo interesante de este análisis y de estas prospectivas es que estamos basándonos en las metodologías que hace muchos años definió la división de población de las Naciones Unidas esto es importante porque como estos son datos globales y tenemos que tener comparación entonces no siempre es fácil encontrar metodológicamente la forma de comparar distintos países distintas ciudades y distintos tipos de datos entonces nosotros tomamos ya digamos toda la metodología estandarizada que tiene la división de población de Naciones Unidas y además que es muy interesante para lo que acabas de decir de tomadores de decisiones y de representantes de gobiernos locales porque la división de población de Naciones Unidas todas sus metodologías y sus datos están basadas en cuentas nacionales entonces son los gobiernos y son las oficinas nacionales de estadísticas de cada país quienes reportan a la división de población de Naciones Unidas y basado en ese reporte de los diferentes censos y proyecciones que tiene cada uno de los países la oficina de población digamos trata de encontrar unos proxys para poder comparar todos los países alrededor del mundo entonces aquí no tenemos no hemos hecho desde UNOHABITAL una nueva metodología no hemos hecho no hemos capturado información primaria sobre prospecciones poblacionales sino que nos hemos basado en metodologías estandarizadas de hace muchos años de la división de población y en las cuentas nacionales y en los reportes de los propios países entonces si ustedes van a la base a esta primera versión de la base de datos global de Metrópolis ustedes se van a dar cuenta que muchas de las de las cifras y de las divisiones en términos de City Proper que nos referimos aquí tomamos tres escalas City Proper que es el propio límite local de la ciudad lo que fue digamos la primera división administrativa de la ciudad la aglomeración urbana que es la segunda escala que ha definido la división de población de Naciones Unidas que se refiere ya al territorio urbano contiguo construido que ha superado el City Proper y la tercera el área metropolitana que es un poco más relativa porque incluye no sólo el territorio continuo construido sino también las divisiones político-administrativas que tienen algún tipo de relación funcional ¿no? Entonces pero no las identificamos nosotros las identifican los propios países a partir de sus censos de sus oficinas de estadística nacional y las reportan ellos a Naciones Unidas voy a hacer una salvedad y que está esa salvedad está publicada en el data booklet que lanzamos ayer y es aunque parezca un poco arriesgado estos datos que he presentado pueden ser mayores podemos llegar a tener más áreas metropolitanas podemos llegar a tener más ¿por qué? y podemos llegar a tener más población metropolitana no mucha más pero sí puede ser puede ser mayor ¿por qué? por dos cosas la primera hay muchos países que no han actualizado en los últimos 10 años sus censos y que siguen trabajando sobre proyecciones de su último censo que es diferente o sea siguen siendo datos actuales pero son datos basados en proyecciones del último censo eso por un lado y lo segundo es que no todos los países tienen la población exacta al nivel metropolitano hay países que lo reportan únicamente a nivel de aglomeración o sea del territorio urbano contiguo construido y hay unos pocos que todavía lo siguen reportando a nivel del city proper o sea de la primera división administrativa entonces estos datos hay que entenderlos como mínimos pueden ser más muy buena muy buen detalle Rafa para tener en cuenta pero bueno me parece que es un trabajo maratónico el que han hecho identificar cada área metropolitana y de esa manera siempre siempre que uno quiere estudiar el universo tiene que empezar de algún punto de referencia y yo creo que este informe que ustedes están sacando sin lugar a dudas va a ser citado constantemente cuando uno quiera demostrar la relevancia de estas cuestiones esto me permite dar pie si te parece Rafa también sé que te vas a quedar un ratito acá escuchando esta conversación que vamos a tener con Fernando para poder hablar de cómo se aplican las políticas de relacionamiento internacional porque las ciudades no tienen como lógica la búsqueda del vínculo internacional tienen como lógica la relación con el vecino digamos la relación de lo local sin embargo en estos últimos años este boom de la ciudad ha traído aparejado todo un desarrollo específico en distintas ciudades de lo que se llama la paradiplomacia de ciudades y Fernando me consta es una persona que está muy interesada en los temas internacionales estuvo en la universidad de Harvard en la Kennedy School desde allá bueno es politólogo ahora les va a poder contar un poco más cómo fue entrando en estos temas pero se ha convertido en un jugador internacional de estas cuestiones al punto de crear un grupo de trabajo específico dentro del G20 cuando la Argentina tuvo la responsabilidad de crear de la presidencia del G20 la ciudad de Buenos Aires se preguntó qué rol le cabía a una ciudad tan importante como Buenos Aires que en su Buenos Aires metropolitana digamos congrega el 50% del PBI del Producto Bruto Interno de la Argentina entonces obviamente que la ciudad de Buenos Aires sea eficiente que esté vinculada impacta directamente la política nacional así que con esta pequeña introducción yo Fernando quisiera preguntarte qué quiere decir la diplomacia y aprovecho para saludar a Rafa que ahí levanta la mano para agradecerte mucho Rafa por tu participación si te querés quedar un rato más bienvenido y si no te haremos llegar la grabación para que puedas ver tanto tu participación como la de Fernando en esta jornada de lujo para poder entender la mirada global y más local de un mismo tema que es el tema metropolitano y el tema del relacionamiento y de las agendas internacionales bueno con el permiso de Fernando aprovecho y me despido me quedo 15 minutos más pero después no me voy a poder despedir entonces muchas gracias muy buena esta oportunidad para mostrar y tener digamos la primicia de que un público latinoamericano en su mayoría sea el primero en conocer estos estos resultados úsenlos estudienlos mejorenlos coméntenlos y seguro que esto digamos es un proceso que hasta ahora empieza pero que tiene mucho por trabajarle gracias Gabriel por la invitación muchos éxitos en el tanto en el resto de esta conversación como en las próximas clases muy amable Rafa muchas gracias